¿Petro Perú vuelve a la explotación petrolera? ¿Qué pasa con la empresa estatal que tuvo que ser rescatada financieramente recientemente por todos los peruanos? ¿Qué detrás de entregarle de manera directa lotes petroleros? Y sobre todo, ¿Petro Perú tiene la capacidad técnico-operativa para explotar estos lotes? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos lotes petroleros. La estatal petrolera Petro Perú vuelve a generar polémica. Hace algunos meses, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, hablábamos del salvataje de millones de dólares o millones de soles que tuvimos que hacer todos los peruanos para rescatar justamente esta empresa de una crisis financiera. Rescatarla de quebrar. Ojo, luego de haber destinado miles de millones de dólares en la modernización de la refinería de Talara, el proyecto más costoso en la historia del país. Bueno, a esa empresa estatal, el gobierno le va a entregar a dedo tres lotes petroleros para que los explote de manera directa y sin un socio. El gobierno busca entregarle el lote 1, el lote 6 y el lote Z69 sin ningún socio privado, es decir, para que lo explote de manera directa. ¿Esto es positivo o es negativo? Según un documento al que tuvo acceso el diario La República, la agencia estatal Perú Petro, que es la promotora justamente de la inversión en actividades extractivas que tienen que ver con petróleo, gas. Bueno, Perú Petro aprobó las solicitudes de Petro Perú para que puedan tomar el íntegro de estos yacimientos con contratos próximos a vencer entre octubre y noviembre de este año. Bueno, y recientemente el actual presidente de la petrolera estatal, Pedro Chira, dijo al diario La República que Petro Perú está en la capacidad de operar y explotar estos lotes debido a que son operaciones en marcha. Es decir, la empresa estatal no va a tener que hacer inversión en exploración, que es la inversión de mayor riesgo, porque puedes encontrar petróleo como no puedes encontrar petróleo. Estamos hablando de lotes que ya operan, de lotes que son operados por petroleras privadas, que tienen un tiempo de concesión, porque así funciona. La concesión se acaba. Luego de 20, 30 años, las concesiones se acaban y esos lotes retornan al Estado peruano. El Estado peruano puede volverlas a licitar, volverlas a concesionar en realidad, o también puede operarlas de manera directa a través de su petrolera estatal. Entonces, la información que se tiene en este momento es que la intención del gobierno sería que sea Petro Perú de manera directa, sin ningún tipo de proceso o concurso, opere estos lotes. Y lo que ha dicho el presidente Petro Perú es que ellos tienen la capacidad y según su visión, la entrega de estos lotes a Petro Perú hace lógica en el sentido que la modernización de la refinería de Talara ya empieza a entrar en marcha. Sin embargo, hay una realidad. Petro Perú viene perdiendo plata. Solo para que se hagan una idea, en el segundo trimestre del año, Petro Perú, la petrolera estatal, registró pérdidas por 222 millones de dólares, lo que genera una serie de preguntas. ¿Realmente Petro Perú tiene la capacidad técnica, operativa, transparente para operar estos lotes petroleros? No hay que olvidar, nuevamente, Petro Perú necesitó ser rescatada por todos los peruanos con miles de millones de soles que salieron de los bolsillos de cada uno de nosotros a través de nuestros impuestos. Pero todo va tan rápido que, según el Diario Perú 21, ya el Ejecutivo estaría preparando un decreto supremo que permita o faculte justamente a Petro Perú a poder entrar a operar estos lotes sin un socio privado. ¿Por qué hacemos énfasis en el socio privado? Porque no es la primera vez que Petro Perú podría entrar en la operación de un lote, pero normalmente lo ha hecho con un socio estratégico que también asume riesgo, que también invierte, que también opera, que también le da toda la capacidad técnica justamente a la empresa estatal para que puedan operar de manera conjunta el lote. Porque lo que está en cuestión es si realmente Petro Perú tiene la capacidad técnica, operativa, para sacarle provecho a un lote que ya está operativo, que ya está siendo explotado, que ya produce petróleo. Y aquí hay otro problema, porque claro, ¿cuánto realmente va a ganar el Estado cuando Petro Perú ingrese a explotar estos lotes? Porque en una situación competitiva donde Petro Perú como empresa estatal, como empresa pública, entra a competir con otros actores del mercado, es que se haga un concurso, que se haga una licitación pública, donde la empresa que ofrezca las mejores condiciones para el Estado peruano sea la ganadora. Y de hecho, hay cinco petroleras privadas, evidentemente, que están interesadas en la concesión de este lote y así lo han hecho saber a través de cartas a la presidenta de la agencia estatal que promueve la inversión en este sector, a Perú Petro. Sin embargo, estas cartas habrían sido pasadas por alto, según refiere Perú 21, y la intención sería otorgar estos lotes de manera directa, es decir, a dedo a Petro Perú. A ver, incluso esta información ha sido validada por voceros de la Cámara de Comercio e Industrias y Turismo de Talara. Ellos señalan que la propia presidenta de Perú Petro les ha informado justamente de la intención del Estado peruano, del gobierno en realidad, de entregarle los lotes petroleros de manera directa a Petro Perú. Lo que han relatado los voceros de este gremio empresarial es que la presidenta de Perú Petro les ha dicho que Petro Perú entrará a dichos lotes sin socios y que solo buscarán uno cuando se trate de explorar pozos de más de 8.000 pies de profundidad. Es decir, que solo se va a buscar socios estratégicos para actividades de exploración. Evidentemente, porque la exploración es cara, la exploración es costosa, porque es una actividad de alto riesgo, como decíamos. Pero claro, si encuentras petróleo, te ganaste, evidentemente, y recuperas tu inversión. Sin embargo, estos lotes no necesitan más exploración. Lo que necesitan es más inversión y mantenimiento y quizá buscar más petróleo dentro de la propia zona. Pero el objetivo con estos lotes es que sea solo Petro Perú la que ingrese a operarlos. Bueno, también se les dijo que los dos primeros años Petro Perú no realizaría inversiones en estos lotes, más allá de las inversiones que tenga que hacer para el mantenimiento de los pozos petroleros. El gremio también resaltó que la petrolera estatal manejará ambos lotes de modo independiente de la refinería de Talara y que Perú Petro le exigirá niveles mínimos de producción. ¿Esto para qué? Para asegurar la inversión de Petro Perú en los lotes de tal manera que si no cumplen, ahí recién se le aplicarían las penalidades del caso. Ahora, hay otro lote, el lote X, que todavía está por vencer, pero ya está de cara al próximo año, al 2024. Sobre este lote, todavía la información que se tiene es que el gobierno está evaluando qué hacer si también dárselo directamente a Petro Perú o licitarlo. Y este lote es uno de los más importantes. Hagamos el recuento. Los lotes 6 y Z69 ambos producen 7.410 barriles de petróleo por día. Ojo, eso de manera conjunta. Esto equivale al 18,9% de la producción nacional. No es poca cosa. Estamos hablando que sólo estos dos lotes que serían entregados de manera directa a Petro Perú producen casi la quinta parte de la producción total del país. No es poco. Pero el lote X, sobre el cual no se tiene todavía una información clara de qué va a pasar con este el próximo año, produce más de 9.000. Sólo el X produce más de 9.000 barriles de petróleo por día. Es decir, en estos tres lotes hablamos de que se produce el 44% de la producción nacional. Eso lo hace sumamente importante. No estamos hablando de una cantidad menor. Estamos hablando de una cantidad considerable de producción de petróleo. Por eso es importante saber qué empresa va a ingresar a operar estos lotes y cuál va a ser la rentabilidad para el Estado peruano. Porque claro, uno diría que entre Petro Perú, que nos dé independencia energética. Pero no olvidemos, Petro Perú es una empresa pública. Como empresa pública debería poder competir en igualdad de condiciones con otras empresas. Y hay un ejemplo muy claro, el lote 1, que de hecho ya está operando en este momento y cuyo contrato también vence en octubre del 2023. Aquí hay un tema. A ver, el compromiso de Petro Perú era producir en este lote 505 barriles de petróleo por día. Sin embargo, sólo ha llegado a 481 barriles por día. No es mucha la diferencia. Sin embargo, no ha cumplido el mínimo que se le estaba solicitando. Ahora, la idea es que se le dé lotes mucho más grandes con mayor nivel de producción. Nuevamente, la pregunta es, ¿va a estar Petro Perú en la capacidad técnico-operativa de poder explotarlos? Y eso va a generar una rentabilidad real para el Estado peruano? Insisto con esta idea. Petro Perú es una empresa que necesitó ser salvada. Petro Perú es una empresa que si no la salvábamos todos los peruanos con nuestros impuestos hubiese quebrado. Esa es la realidad. Si a una empresa privada sin apoyo estatal le pasaba lo que le pasó a Petro Perú ya no existiría así de simple y no está cumpliendo ni los mínimos que debería cumplir en el lote 1 que ya opera. Se le va a entregar dos lotes más e incluso está la idea de que se le entregue el lote más importante el próximo año que es el X que todavía, insisto, está en evaluación según la información con la que se cuenta o es que justamente el gobierno busque entregar los lotes 6 que opera hoy por hoy Zappen y el lote Z69 que opera Zavia para darle justamente mayor flujo de dinero a Petro Perú y aliviar la crisis financiera o la lógica es esa darle acaso un nuevo salvavidas a la petrolera estatal entregándole la operación de estos lotes pero nuevamente es lo más rentable para el Estado peruano es lo más adecuado desde el punto de vista técnico Víctor Góvitz presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía comentó lo siguiente ¿acaso la intención desde el Ejecutivo y especialmente desde el Ministerio de Energía y Minas es entregarle los lotes a Petro Perú para sacar a la petrolera estatal de la asfixia en la que se encuentra y permitirle ingresos por la producción según señala el representante de este gran gremio empresarial con evidentemente también intereses particulares los intereses de sus agremiados eso significaría un favorecimiento a la empresa estatal en detrimento de los intereses de empresas privadas porque también hemos señalado que hay al menos 5 petroleras privadas evidentemente que están interesadas en esos lotes y está bien que estén interesados evidentemente es atractivo son lotes que ya producen pero nuevamente la idea es que haya competencia la idea es que Petro Perú se presente al igual que las otras y diga cuánto va a invertir de manera adicional cuánto más puede hacer crecer esos lotes petroleros porque ¿por qué se le va a entregar a dedo un lote simplemente porque es Petro Perú? eso es lo más beneficioso en realidad en este sector además hay otro hecho que también advierte el presidente de la sociedad nacional de minería petróleo y energía la rapidez con la que se le respondió a Petro Perú Petro Perú presentó su solicitud justamente para ser declarada como óptima para poder operar estos lotes presentó la solicitud el 22 de agosto y Perú Petro le respondió el 26 le respondió que sí que sí tiene las condiciones para operarla entonces parece ser una respuesta bastante rápida desde el punto de vista del presidente de este gremio empresarial además hay otro punto clave porque no solo es el ministerio de energía y minas en el directorio de Petro Perú también están los representantes del ministerio de economía y finanzas y sería clave sería destacable y transparente que el ministro de economía y finanzas Alex Contreras explique también qué hay detrás de una decisión de este tipo qué hay detrás de una decisión de otorgarle de manera directa a dedo como eventualmente se está especulando que va a suceder los lotes a Petro Perú es técnicamente lo más recomendable o estamos hablando de otro salvataje financiero para la empresa estatal a través de estos lotes cuál es el criterio o la razonabilidad económica financiera detrás de una decisión de este tipo y sobre todo cómo esto va a beneficiar finalmente a todos los peruanos a ver no olvidemos no olvidemos cuánto nos hemos gastado en la modernización de la refinería de Talara estamos hablando de miles de millones de dólares una obra de infraestructura tremenda que realmente nos preguntamos ¿era tan necesaria en este país? muchos dicen que sí muchos dicen que no había de otra que teníamos que ir hacia ese modelo que necesitábamos una refinería porque no podíamos seguir teniendo los combustibles contaminantes que teníamos sin embargo para muchos otros ese dinero se pudo invertir en otros proyectos muy necesarios para el país además de todo lo que ha demorado ese proceso de modernización entonces sería importante que todos los actores involucrados en este tema expliquen con muchísima claridad cuál es la razonabilidad detrás de que Petro Perú vuelva a la explotación de estos lotes porque no olvidemos algo la factura al final la terminamos pagando todos los peruanos con nuestros impuestos todos los peruanos todos los peruanos todos los peruanos